Bien, efectivamente, saludos. Aquí estoy con Giovanni Yera. Tremenda temporada otra vez. Vamos a comenzar, Yera. Primero, gracias por concedernos la entrevista. Vamos a comenzar por tu estancia en México. ¿Cómo valoras la presencia en esa liga? ¿Cómo te fue? Porque con la COVID todo ha cambiado. Primero, buenas tardes. Me fue bien, un resultado que yo esperaba, ya que los bateadores nunca se han vencido, nunca se regalan. Y donde están bateando siempre, ¿no? Y uno como lanzador, uno hace su estrategia. Y nada, salió el trabajo, que es lo que estaba esperando, y así muy contento el equipo conmigo. Una liga que se dice que es muy ofensiva, la liga mexicana. Fuiste a hacer el mismo estilo de picheo, te costó al no conocer los bateadores. ¿Cómo caracterizas el trabajo que hiciste? No, primeramente que todo, yo serví primero porque llegué y entonces tuve la posibilidad de ver dos huevos, ¿no? Y ahí me enfoqué en el trabajo, que fue donde los bateadores son muy agresivos, que no se sabe ni cuándo están esperando, ni cuándo están bateando, ¿no? Y nada, nunca me regalé, cuando estaba por abajo del conteo, nunca me regalé. Siempre lo estuve atacando desde el primer momento que es. Y nada, hay mucha disposición, que fue lo fundamental que tuve. Ahora, Lleras, regresas a Cuba y rápidamente te incorporas al equipo. Has sido realmente un pitcher convertido ya en primera figura del equipo de Matanzas. Pero ya en playoff también estás haciendo historia. Cuarto pitcher que llega a 100 ponches. Entonces, ¿es una estrategia de Lleras? ¿Buscar los ponches? ¿Lo haces en determinados momentos de juego? ¿Sencillamente sale? No, solamente voy a sacarlo, ¿sabes o no? El ponche sale solo. Lo que no me imaginé que me convertí en cuanto lanzador de dar esa cifra, ¿no? Pero siempre salgo a hacer el trabajo y soy un lanzador muy agresivo. Lo que un momento que pasó el primer juego, tuve que coger karma, porque si no, mis compañeros no me iban a apoyar, ¿no? Y ya, cogí karma y le di la confianza a ellos y ellos también me dieron a mí. Ahí salió el trabajo. Sí, ese primer juego con 100 fuegos que la defensa falló, si no es un pitcher experimentado, pierde la concentración completamente. Ahí vale mucho la experiencia, ¿no? Sí, ahí es cuando tuve que coger más karma y hablarme yo mismo por dentro, como calmado y ya. Y si yo no avanzaba el juego, el equipo no iba a tener el resultado que esperábamos, ¿no? Y eso fue lo que hice, coger karma y avanzar el juego. Ahora, Lleras, ya tienes 100 victorias en series nacionales. Y pregunto, hace un par de meses quizás le di algo como que ya ayer estaba pensando en el retiro, que en dos o tres temporadas, pero si estás en tu mejor momento, diría yo. Sí, son cosas que uno piensa por un momento, ¿no? Porque a mí en uno como a ti también uno necesita estar con la familia también, ¿no? Y nada, ahí esperar a ver qué pasa. Vamos a esperar a terminar primero y después voy a decidir si sí o voy a descansar ya completo. Porque estás en plenitud de condiciones. Ahora mismo la velocidad está realmente en una forma tremenda. En este minuto, Matanzas, ¿tú consideras que este equipo también se está beneficiando de todos esos años en los que estuvo en playoff? Porque se ve muy hecho para un momento como el que se está viviendo. Sí, el equipo se vino preparando desde los primeros años que nosotros empezamos a clasificar, ¿no? Y de un momento u otro ya teníamos que dar el salto ese que vimos, que fue el año pasado que quedamos campeón, ¿no? Y el equipo siempre ha estado bien. Lo que pasa es que siempre faltaba, como decir, una fase final ahí que siempre faltaba. Pero gracias a Dios, el año pasado quedamos campeón y este año pensamos repetir. Porque esa es la meta, no hay otra. No podemos pensar en el segundo lugar ni en tercero. Pensamos en el primer lugar como siempre. Por último, nosotros que estamos un poco más cerca de ustedes. A veces te ven en la lomita ahí molesto, protestando. Y la gente piensa, este no debe ser nada agradable. Sin embargo, nosotros que estamos cerca de ellos nos damos cuenta de que nada que ver con eso. Es parte de la adrenalina del juego, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando uno está en el terreno ya se acabó la amistad, se acabó todo. Como que son peloteros que conocen a uno, ¿no? Pero allá en el terreno no hay amistad, no hay nada. Solamente ellos van por el juego y nosotros también por el juego, ¿me entiendes? Y eso es lo que pasa. Por lo demás, todo bien. Se acabó el juego, sigue la amistad y sigue todo. Bueno, éxito. Felicidades por la temporada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.